Ella tiene todos sus puntos claros Primero a la calle, luego a sus amigas Botellas arriba y un fil de la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación cosita acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Vamos al siguiente Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Que le pongan música a la boca y yo te llevo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y es tan fuerte al perreo Ella lo que quiere es despejar la mente No envía el ambiente independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma te siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llaman la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro y es una obsesión Dicen que de su bloque hay en la sensación Los que digan de ella le impienta poco a mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo merece un poco De que es tóxica pero se me olvida si la toca Acá no está yo sé como nosotros Ahora va a fumar, me habla de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar, de casado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de pelis pa' olvidarse en el ego Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Cuando pongo la música ya la busca de un jangueo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere enamorarse de esta puerta a todo el perreo Tú sigues mintiéndote, ha pasado tiempo y yo viéndote Lo que tú me hiciste te lo olvidé Mi sentimiento lo cárcelé Y ahora gracias a ti Me di cuenta de lo que merecí En lo único en gusto me convertí Mi vida se arregla cuando me fui Y... Que bueno de nosotros lo he hecho en el cero Yo soy de ti para reír, te soy sincero La vida me enseñó, te reconoce, no es mejor Yo aprendí a vivir sin ti, yo te golpeé Desde que te fuiste, ya no sopro más Te he vuelto a bailar, siento que no estás Yo no te lo abasto de ti, yo y dije que sí Te lo abasto de que fuiste, tú que lo viste Ya... El tiempo pasó Y gracias a ti ya no te extraño Como una ronda tú me hiciste daño Pero ella me nace de tu engaño Y se acabó Mentira porque te quedaste sola Eres peligrosa como una pistola Ahora eres tú la que llora Y ya yo me interese, no te acuerdome Bebé, ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Dime que puedes mi bebé Y de nosotros Yo te acuerdome Ser la misma Sé también Todaños Hasta allí Famät Cru ¡Gracias!